Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona con la crítica brutal que ha recibido Dembélé de parte de un ex azulgrana y la última hora que se ha hecho oficial hace pocas horas sobre Ansu Fati. Vamos a ello. Y es que vamos a sortear estos dos maravillosos relojes de Watson. Si quieres saber cómo puedo conseguirlo, totalmente gratis que hay hasta el final de este vídeo ya que te lo voy a revelar. Es muy fácil. Hoy mismo sobre Ansu Fati, gran noticia para el jugador del Barcelona, pero vamos a analizar ya la primera noticia y vamos a hablar de uno de los delanteros de moda en Europa por el cual van a pugnar tanto Barcelona como Real Madrid. Y es que ya se sabe del interés del Barcelona en Erling Braut Haaland, delantero con apenas 19 años que está brillando con luz propia en el Red Bull Salzburgo. Se trata de un 9 muy corpulento, 194 centímetros, del que el club azulgrana tiene informes muy positivos desde sus actuaciones en el último Mundial Sub-20 confirmadas con su buen rendimiento en su actual club. El noruego es un delantero centro de perfil muy distinto a los que suelen jugar en el Barcelona. El perfil del noruego es de rematador especialista en el juego aéreo, siendo un dolor de cabeza para las defensas contrarias. Su capacidad goleadora hace que, pese a su perfil distinto, interese al club azulgrana, que se fija mucho en jugadores que tengan un futuro prometedor. El gran obstáculo para los culés es que, según las informaciones publicadas este mismo viernes por el diario AS, el Real Madrid también le habría echado el ojo y estaría dispuesto a hacer una apuesta importante por él. En 2020, Haaland puede protagonizar una subasta en la que los dos grandes de la Liga Santander estarían presentes. El Barcelona y el Real Madrid ya nos tienen acostumbrados a grandes peleas en las pujas por jugadores emergentes. Grandes estrellas como David Beckham o Ronaldinho, o jóvenes promesas como Dani Ceballos o Neymar, en su día protagonizaron importantes culebrones durante largos veranos y pretemporada. Pero no hay que bajar la guardia, recordemos que las últimas experiencias del Barcelona frente al Real Madrid en cuanto al mercado de fichajes han sido nefastas. Los blancos consiguieron llevarse algunos de los futbolistas que eran seguidos desde el Camp Nou, como por ejemplo Vinicius Junior, Rodrigo Góez y Marco Asensio, incluso el propio Ceballos. Por tanto, el Barcelona tiene que tener todas estas circunstancias. Chicos, sobre todo, no os olvidéis de dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando se hagan un nuevo vídeo. Y así estar a la última de las noticias del fútbol. Además de Haaland, el Barcelona también baraja cuatro opciones para reforzar el ataque. Y es que el Barcelona ya trabaja con la vista puesta en el curso que viene. Aunque la presente temporada aún está dando sus primeros pasos, la directiva tiene claro que la buena salud de futuros proyectos pasa por reclutar a un nuevo delantero goleador que pueda tomar el testigo de Luis Suárez. Según cuenta el diario As, más que un futbolista mediático, lo que busca el Barça es un delantero con talento y margen de progresión de entre 20 y 26 años. Por eso no resulta extraño que en la primera lista de candidatos que ofrece el rotativo haya espacio para una de las grandes revelaciones europeas. Este arranque de curso, el holandés Doniel Malen, el versátil punta de apenas 20 años, ha dado un sensacional paso al frente esta temporada y a estas alturas ya suma nada menos que 16 goles y 6 asistencias en los 18 partidos oficiales que acumula con el PSV Eindhoven, capacitado para actuar como delantero centro o por ambos costados el de Weringen, ya debutado con la selección de Holanda absoluta. Junto al neerlandés comparecen como alternativas el argentino Lautaro Martínez, del Inter de Milán, el nigeriano Víctor Ossimiren, del Lille y el portugués Rafael Leao, del Milán. De los tres, el que mejores números ofrece hasta ahora es el africano, quien ha firmado ya 8 dianas y 2 asistencias en 11 encuentros. Por tanto, otros 4 nombres que se añaden a Haaland en la agenda de posibles fichajes del Barcelona, como estamos viendo, tanto el Barcelona como el Real Madrid, en vistas de que los jugadores de primera clase mundial están fuertemente atados por sus equipos y piden cifras bastante altas por ellos, están optando por jugadores prometedores que pueden ser mucho más accesibles y mucho más económicos. De ahí que suenen nombres que a muchos seguidores del fútbol no les suena absolutamente de nada. De todas maneras, el Barcelona ahora mismo, el presente, lo tiene cubierto con Luis Suárez, pero con 32 años el Barcelona ya está mirando sus posibles relevos. De todas maneras, chicos, y hablando de jóvenes promesas, tenemos, como no, a Ansu Fati, que ha sido la auténtica revelación en este principio de temporada. Y es que Ansu Fati ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo con el que ha realizado actuaciones brillantes, aprovechando al máximo la ausencia en las primeras jornadas por lesión de hombres tan importantes como Leo Messi, Luis Suárez o Ousmane Dembélé, lo que le ha valido un puesto fijo en el primer equipo del conjunto que dirige Ernesto Valverde. Tal es el impacto que ha tenido Ansu Fati en la liga, que desde la federación se agilizaron los trámites para nacionalizar cuanto antes al jugador de origen africano. Todo ello con la idea de que debute cuanto antes con la absoluta equipo del combinado nacional y de esta manera asegurar su presencia en la selección en próximos grandes eventos como la Eurocopa del próximo verano o los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que parece que el jugador azulgrana tiene serias opciones de participar en una situación que ha vuelto absolutamente loco a todo el fútbol español, incluyendo a la federación española. Un Ansu Fati que hoy se ha hecho oficial su convocatoria por la selección española Sub-21. Por tanto, Ansu Fati que ha sido estos días noticia. Primero, porque había acabado de ser seleccionable. Justamente ayer dábamos la noticia en uno de los vídeos. Hoy ya, gracias a la lesión de Carles Pérez, Ansu Fati estrena por tanto llamada en la selección española Sub-21 tras recibir la aprobación de la FIFA para poder jugar con España Una vez solventados los últimos tramites burocráticos, las circunstancias han querido que el jugador del Barcelona sea llamado por Luis de la Fuente para el Montenegro España de la fase de clasificación. El joven azulgrana llega en sustitución de Carles Pérez, otro canterano culé que ha debutado con el primer equipo del Barcelona esta misma temporada y que con problemas musculares debe abandonar la concentración. De este modo, Ansu Fati podría vestir por primera vez la camiseta española este próximo martes 15 de octubre a las 19.45 hora española en Gran Quí para el partido ante la selección balcánica. Gran noticia por tanto para Ansu Fati que va a estrenar internacionalidad con España en este caso por la selección Sub-21, pero como venimos diciendo estos últimos vídeos el seleccionador español, el seleccionador español Robert Moreno lo quiere para la absoluta lo antes posible. En fin, esta es la última hora sobre Ansu Fati, vamos a analizar ya. La última noticia bastante llamativa y es que Rivaldo, el exjugador azulgrana, ha dado una entrevista al diario ASS donde ha soltado varias perlas. El brasileño Rivaldo, leyenda viva del Barcelona, quiso comenzar la entrevista hablando de la situación de Dembélé en el club. Pienso que es importante que el club tenga mecanismos internos para sancionar a sus jugadores en este tipo de situaciones tontas cuando se habla de manera inapropiada al árbitro o al entrenador, por ejemplo, y añadió, y cuando digo esto no me refiero solo a Dembélé, sino a cualquier jugador que cometa cualquier acto similar. Un futbolista debe ser inteligente, pensar que hay más partidos que el que estás jugando y que no puedes dejar a tus compañeros y al entrenador en una situación tan complicada. Además, también tuvo tiempo de comentar la brusca salida de Víctor Valdés. Es importante que el club tenga en su estructura a jugadores tipo Valdés, Puyol o Xavi que crecieron dentro del club y han desarrollado casi toda su carrera en el Barcelona. Así pueden transmitir los valores y la cultura del Barcelona. Afortunadamente en el club todavía hay ídolos dentro de su estructura, como Kluiver o Abidal, por ejemplo, y antes ya hemos visto a gente como Gabri, Gerard, Luis Enrique o Guardiola y muchos otros. Así que en el Barcelona siempre hay espacio para las leyendas. Eso es importante para el club y para los jugadores. Es patrimonio de la institución. Sobre el descenso de oportunidades de Rakitic tras la llegada de Jong explicó Cuando el equipo funciona y empieza a rendir es complicado que el entrenador cambie de jugadores. Se tiende a mantener el bloque y eso te obliga a veces a estar más tiempo de lo normal en el banquillo sin ser culpable de nada. Es la única razón que encuentro a que juegue ahora menos minutos. Pero estoy convencido de que pronto volverá y que su experiencia será importante dentro del campo. Por tanto, estas han sido las declaraciones de Rivaldo en la entrevista al diario ASS. Nos llama la atención realmente que solicite una sanción por parte del club a Dembélé. Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con Rivaldo en el hecho de que el Barcelona tiene que sancionar a Dembélé adicionalmente a la sanción que ya tiene Dembélé de dos partidos por parte del comité de competición? Nos gustaría que nos dejarais, como decimos, vuestra opinión justo debajo de este vídeo, en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que dejéis un buen like al vídeo. A que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del Barça. ¡Hasta la próxima!